Maluma, baby Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pongo a la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el mundo me quiere y por eso me invita Estabas en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te tumba el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me besé tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre sigo así, siempre sigo así, siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pongo a la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas No importa lo que digas En el fondo me tienes y por eso me invitas Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te tumba el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pongo a la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me tienes y por eso me invitas La gente sigue criticando y criticando Pero creemos que todo eso es mentira A eso le llaman pura envidia En el fondo me quieren y por eso me invitan Ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieres y por eso me invitas. Estabas en el party y te encontré, no sabías que venías con él. Te me pusiste cerca, me abriste la puerta, tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, tú mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieres y por eso me invitas. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida. Es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieres y por eso me invitas. La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira. A eso le llaman pura envidia. En el fondo me quiere y por eso me invitan. Ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el mundo me quiere y por eso me invita. Estabas en el party y te encontré. No sabía que venía con él. Te me pusiste cerca, me abriste la puerta. Tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía. Si te tumbe el flan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me decías tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre sigo así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el mundo me quiere y por eso me invita. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía. Si te tumbe el flan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Siempre sigo así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mola mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita. La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira. A eso le llaman pura envidia. Uy, en el fondo me quiere y por eso me invita. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.